Música Para bailar la mamba, para bailar la mamba Hacen ese trito una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré Una vez que te dije, una vez que te dije que eras bonita Se te puso la cara, se te puso la cara coloradita Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré Bambam, 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 bambam Quisiera tener una dicha, la dicha que el gallo viene De tener muchas gallinas y a ninguna lado la tierra Arilongo, 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 eso es lo malo que yo me lo pongo Arilongo, 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 eso es lo malo que yo me lo pongo Arilongo es una alegrinita que se parece al cartón Oye que es muy bonita, tiene gracia de amor Arilongo, 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 eso es lo malo que yo me lo pongo Arilongo, 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 eso es lo malo que yo me lo pongo Ay te pido, te pido, ay te pido, te pido de corazón Que se acabe la banda, que se acabe la banda por formación Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marineros, yo no soy marineros Por ti seré, por ti seré, por ti seré ¡Mamba!